Mi nombre es Daniela Zucuma, estoy en la Coordinación de Logística del Comité Propalestina de Tijuana. Estamos protestando y haciendo voz para la gente palestina que está sufriendo de un homicidio de parte del gobierno israelí y de Estados Unidos. Y estamos justo en la línea para que la gente pueda saber qué está pasando. La gente no está enterada de lo que está pasando y hay mucha gente que como cruza está fluyendo la economía de Estados Unidos de alguna forma. Compran en estas empresas que se están intentando boicotear para que sus recursos ya no estén apoyando a genocidios. Y pues más que nada por eso, esparcir información para gente de ambos lados que esté cruceo y se quede aquí a vivir. Es muy frustrante ver que ningún gobierno hace nada, entonces estoy 50-50. Es más esperanza y otra es más como seguir la lucha. Estados Unidos es un país imperialista que trata a las personas no blancas o personas racializadas o oprimidas. de la misma manera como tratan los palestinos como animales, nos deshumanizan. Es un tema que en Gaza hay una frontera, también ajustan este tipo de reglas muy estrictas para quién puede cruzar, quién no, la militarización de las calles. Estamos muy cercanos a esos tipos de conflictos, de una forma mucho menos masiva, pero ya tenemos esos indicios y pues más que nada está conectado, todo está conectado con el trato deshumano de las personas de primeros mundos hacia nosotros como países tercermundistas, entre comillas.